y listo ya está armadito el mueble quedo par estos son sus dos muebles que ya le hemos comprado al bebé que ya lo están esperando aquí en el cuartito quedo de la patada el mueblecito y acá está su cunita con su colchón nuevecito esperando al tan tiene su pato que su mamá se ganó en una feria y su oso también que su mamá se ganó en una feria porque yo no me gano nada en las ferias Erika nomás ¿qué tal? quedo de la patada está bonito ¿no? listo chao